A un herrero no importante va llegando un H&M Y dos cristales muy desplazados se alcanzan ni que llegue Guardando las puertas sin importancia Observo a mi abuelo en la tristeza En la vivajaria que ya entró en esa familia Señoras y señores de los cantos y frentes Ahora venga las mujeres a lo muy valiente Se respeta lo que ni en los signos yo soy la chica ¿Quién dijo que las mujeres no dirían? Mi abuelo en la ventana Vivo buenas horas a pesar de todo estado Y en la hora de estar un mes yo la he visto dejando Y en la hora de estar un poco nada Es con quien más que me va a ser lo grande El señor de la voz por otra y respaldo De hermanos y amistades del poder y del apoyo Y en la hora de estar un poco más rápido Y en la hora de estar un poco más rápido Ser un ser un ser un ser un ser un ser un ser Y en la hora de estar un ser un ser un ser un ser un ser Y en la hora de estar un ser 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 Y en la hora de estar un ser 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 un ¡Gracias! ¡Gracias!